¡Llegó el destino de Instagram! ¡Llegó el destino de Instagram! ¡Llegó el destino de Instagram! Le dije que hay fiesta aquí, le dije Es que plebe, la gente, yo soy bien verbosojo Que no parezca, la neta, si me da mucha pena Pues, no sé, pasar por la gente Enfrente de la gente, la neta Yo estoy seguro que está perra ¿Ya la viste tú? Ya la vi No hagas spoiler, no hagas spoiler Va a entrar a ver la película sin el novio Claro que sí, somos amigos de años, ¿no? Ya entró a tiempo, sí Sin albor, sin albor El Iván siempre se quiere meter en todo lo mío Me tiene harta, la verdad, ya, ¡sáquenme! ¡Sáquenme, ayúdenme! ¡Sáquenme! 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 Una vez que yo vengo a un evento como este, no se ni que esperar. Plebes, aquí llegué con el gerente del cine, oiga. Mucho gusto, dice que hay un evento aquí de gerente del cine usted. Todavía hay entrada, compa. ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto necesita? ¿Cuánto le damos para ver? No sé, cuánto. Mi gallo. ¿Qué dice, gordo? Todo bien. Acá anda. Ah, es el IVAN, compa. Lo confundí con el gerente, con ese atuendo que carga, perdón. Que traigo la lente, compa, ahí está. Voy a echarle la office que trae el viejo, iré. Algo bien, compa. Nunca, nunca. Es la ropa que tengo a guardar, la que siempre usan los eventos, güey. Acá anda, por acá el primo también. ¿Cómo anda? ¿Andas cuidando al gerente o qué? Ando cuidando aquí la espalda porque es el gerente ahorita y se va a dar las bases para atrás. Es todo. Mi compa Harry, ¿qué anda, mi hijo? ¿Cómo anda? Todo bien aquí. Harry, el parcero, camarada. Plebes, pues la neta, yo te vengo diciendo aquí la gente, compa, Iván, que venimos como gerente. La neta, yo no sé cómo estoy con torreos y la neta. Pásame la cuenta, no, güey. Parezco mesero, gerente. ¿Qué parezco? Pues parece un mesero fino. Como de acá, de un restaurancito, dos triquis. Oiga, pero la neta no se le hace que venimos muy, muy formales. La neta, la neta. Mire, compa. Usted ya checó el cuadro aquí. Hay que brillar ante lo demás, viejo. Ah. La gente se opaca sola. Pues yo me siento muy opacado, se me hace más. Usted está bien brillando. ¿Brillando, compa? ¿Cómo que es opacado? Me dijo mesero. No, déjese, mamá, compa. Dejese que ríde, compa, mamá. Ah, bueno. Ya que la gente sí se la crea, pues, diferente, ¿no? Chale. No pasa que ahorita me pidan la cuenta, ma. Eh, que si es. Eh, mesero, ¿cuántos boletos? Que te hablen para el vino, la verdad. Compo, sí. No, compa, pues es que un moñito, ya no aparece mesero. ¿Segura? Seguro. Oiga, ¿y cómo te encontró adentro? Mira, ahorita he hecho una vueltita por allá para ver cómo estaba. Y la neta, ya hay gente. Ya hay gente que viene de fuera, compa. Gente que sigue. Yo le dije a la plebada que no... Bueno, mejor dicho, no le he dicho a la plebada que nos espera. A ver, ¿le decimos de quién en la película o no? Pues ya dije yo, ahorita. ¿Neta? Sí, bueno, dije el pelicula. El nombre, el nombre, el nombre. Mirallo, Mirallo, Mirallo. Igual. ¿Has venido por ahí? El estreno, ¿no? El estreno de Deadpool. No, pues dígalo, compa. La neta, estoy orgulloso. Usted diga, usted diga, porque a mí se me puede pasar un nombre. Mire, nada más y nada más nos venimos a ver la película de un creador de contenido que salió de las entrañas de las redes sociales. A mí me tocó verlo como estaba así, chiquitillo el wey. Y ahorita está en la pantalla, pantalla grande, compa. ¿Cómo ve? Bestia, pues nada más y nada más. ¿Un ejemplo, un ejemplo para nosotros? Claro, compa. El compa Camarón. Dije yo, qué belleza. Qué belleza, dios mío. ¿Sale? La película está 100% hecha para él, compa. Él es el protagonista. Él y la preciosa compa. Y vas a ver ahorita, wey, hasta vas a salir llorando, compa. ¿Sale? Nomás ve el trailer. Nomás ve el trailer. Ya, pues ya andamos aquí. Ahorita vamos a esperar a las playas para que lleguen a la Mariviga y la Ranchalia para pasar para adentro. Y pues ahorita les sigo grabando ya. Le va, pues les dije que les iba a enseñar mi office. Me ha pasado, guachen. Venimos con atuendo de gerente Celestino Capuchino, guachen, miren. Tira, tira. Le, guachen, traemos los tirantitos del gerente. Tenemos la camisita blanca, pantalón, este pantaloncito negro. Ahorita no me quise poner de vestir. Es como mezclilla. Y los cenizitos. Este es el lado que nos andamos navegando ahorita. Le Sofón, Chicago. Para que sepas. Yo no sé, madre de técnico, pero por tan perro. Es lo que le puedo decir. Gracias, gracias. Hay que variarle, hay que variarle ahí. Black, Yellow, Blue, Demon. Es todo. Fleves. Ya vieron de la... Son los perragamos. Son los perragamos. Los fierra, fierra. Los fierra. No crea, los mios también son de acá, de Tepito, ¿no? Sí, 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 sí. Sobre todo, sobre todo. Vamos a sentir, Fleves. Ahorita les sigo mostrando que estemos adentro. Fleves, nos metidos porque está impulando el calor aquí afuera. Y vean, hay un refuego macizo. Vean de qué gentío hay. Hay un gentío de gente macizo. Hasta músicos miro, Fleves. La neta. Pues se mira que sigue un buen contorreo. Y pues no sé, no miro mucha gente tan formal. Pero pues no hay pedo. Hay que venir formalito. Es un evento formal. Fleves, ya andamos aquí adentro. Hay un gentío macizo. Hay machín refuegos. Anda, mi copa Iván entrevistando a las plebonas acá. A la Marilín y a la Rachel. O sea, es un refuego. La neta me da vergüenza pasar. Es que, Fleves, la neta, yo soy bien vergüenza. Que no parezca. La neta, sí me da machín pena. Pues no sé, pasar por la neta enfrente de la gente. La neta, sí, sí, sí. A lo mejor se puede ver como algo muy equis. Pero ya que estamos por acá presentes. Ya se siente diferencia. Pero bueno, estoy esperando aquí la manera. Pues que nos digan cómo le vamos a pasar. Claro que show, pero pues sigan viendo. Que buen sentido del Instagram. No quiero. Exacto. Le dije que hay fiesta aquí. Le dije, muchas gracias. Fleves, pues ya vieron. Acaban de hacer una entrevista por acá. Te dice de la televisión del Grupo Pacífico. Aquí andan mis compas, los hermanos padres. Aquí andan los viejones. Emocionado, emocionado. La neta, compa. Si me puse nervioso, parece que no. Pero si quieres no está acostumbrado con los videos. Me imagino que ustedes también hacen machín videos. Sí, pero ya estar ahí con las luces y eso. Como que intimida un poquito. La neta. Digo, nosotros no nos metimos. Hay que creérsela la verga de todas maneras. ¿Qué? ¿Ya está listo para una película o no? Yo sí, wey. Yo tengo altas expectativas, la neta. Dicen que esta perra. ¿Será? Yo le traigo un papelito para llorar. Ah, pañuelito. Seguro que esta perra. ¿Ya la viste tú? Ya la vi. Eh, no hagas spoiler. No hagas spoiler. Va a entrar a ver la película sin el novio. Eh, ¿y el novio? Porque el novio siempre llega tarde. ¿Pero va a venir? Ya había llegado. Sí, ahí viene el camino. Es todo. Vamos a esperar al compa. Vamos a esperar al compa. Breves, pues aquí va llegando el compa. El Camarón. Qué madre hay. Yo la verdad me pierdo de tanta gente. Porque yo estoy chaparrillo. Pero, pues, guache. Está bueno el desmadre aquí. Pállsele manos. Pállsele manos. Me pego que no llegas muy lejos. Lleguen hasta acá. Pállsele. A la bestia, wey. Tiene buena toma mi compa, wey. Acá anda el compa Ramoncito. Ahorita lo saludamos. Hay más chiste gente, plevada. Pero bueno, está bueno el recuego. Guache, pleves. Ahí está mi compa Camarón con el gallo. Hay un gentillo. Todo el mundo grabando. ¿Cómo se dice? El artista por acá de la noche. Guapa. Digo a la gente que es el artista principal de la noche. El gallo. El gallo o el camarón. El gallo. Yo creo que el gallo. Ve donde lo traen, mira. Oiga. Bien paniqueado el gallo, ¿no? Caldito, caldito. Si. Me van a matar. Hay que decirle al gallo. Ya vale. Ya vale. Prevada, guache. ¿Con qué me encuentro con mi compa Luisito? De respeto del sector me encuentro. Deje grabar un video con Luisito. Claro que sí. Somos amigos de años, ¿no? De atrás tiempo. Sí. Sin albor, sin albor. Sin albor. Mi compa Luisito lo conozco hace rato. No has hecho nada. No vas a hacer nada. No vas a hacer nada. Hay que hacer el maito del tiro. Tú por la vuelta. Ya dijo. Eh, Mariby. ¿Y esa pulsera qué? Es mi. Oye, dice que podemos pedir lo que sea aquí, ¿cierto? Claro, dice que podemos ponerle una pulsera. No puedes pedir lo que sea del cine. Ojalá te hay que estar pidiendo, Yaira. Yo la de esta. Me estás haciendo este, este. ¿Tú pídelo? No, yo la tengo. Sí, trae. A ver. No me descubra. Oye, pero si vamos a ver la película, ¿no? Claro, re. Por eso venimos. Aunque nosotros ya la vimos, eh. No. A ver, ahorita me dijiste eso. A ver, ahorita me dijiste eso. A ver, ahorita me dijiste eso. Está triste, es acción. No, está bien, perdón, literal. Es tristeza, acción y risa. Las tres son una película. Comedia, acción. Comedia, acción y tristeza. Excelente. ¿Vamos a llorar o no? ¿Eh? ¿Vamos a llorar? Sí. Con eso. En alguna parte vas a llorar, vas a reír, vas a enojarte. No se diga más. No se diga más. Una amiga que tenía rato que no miraba. No, el sitio y nada. Rachel Fernandez. Eh, ¿cómo has estado? Muy bien, la verdad he estado muy bien. Está ocupada, Leves. Pero aquí la saludamos. ¿Puedes grabarme? ¿Puedo grabar? Leves. Pues le decía, mi amiga Rachel tenía rato que no la miraba. Se la lleva de viaje, pero usted ya la ha visto por acá en mi canal. Ya volviste, Cristian. ¿Ya volviste? Ah, ya me voy. Ya la ha visto por acá en mi canal en un par de ocasiones. La neta, una amiga con la que hemos grabado hace mucho tiempo. Y la neta le ha rato que no me tocaba saludarla. Lo más que tú ya vieron, no, para arriba y para abajo. Aquí hay un montón de raza por acá que de repente pide una foto, que de repente los saludan y pues sacan hijo. Pero aquí andamos grabando lo máximo que se pueda. No, aquí está la Rachel ocupada. Ya volví. Estamos de vuelta. Me estaba contando la gente que hemos grabado de hace mucho rato. Pero ahora que me activé en el canal de YouTube no has salido tú. No, no sabía. Hola gente, Cristian Resguardo de YouTube. El Ivan siempre se quiere meter en todo lo mío. Me tiene harta, la verdad. Ya, saquenme, saquenme, ayúdenme. Así que los canales de chismes, plebes, pueden aprovechar este clip. Rachel Fernández, harta de sus socios. Y pumbillas, mejor infelso de Culiacán. Ah, no, bueno. Plebes, pues aquí andamos. Vamos a seguir grabando todo lo que podamos. Saludos, saludos. Plebes, ya entramos aquí a la sala. Vean, agarramos aquí. Casi, casi enfrente de la pantalla. Pero pues lo que hay. Ya andamos, anda el Ivan. Ya está, anda el Ivan. Lejos, mire. Pero plebes, pues es lo que hay, es lo que hay. La neta, vamos a poner chistones. Y pues vamos a esperar la película. Vamos a ver qué show. Dicen que está ahí en PR. Ya vieron ustedes ahí en los comentarios. Vamos a ver. Plebes, aquí comenzó la película. Ya no puedo hablar porque ya empezó el cotorral. Vean. Este es el inicio. Venga, chistón. Ya terminó la película, plebes. Ya terminó la película. Ya están los créditos. Ya están los créditos. La gente está subiendo. Está mierda, la neta. Así está entretenida. Sinceramente. No, esperaba una cosa muy diferente. Sí me gustó. ¿Cuánto le pones de calificación? ¿Cuántos? 10, 10, 10. Dije yo, bueno, a ver qué pedo. Y no, así te agarran la película. La chistón. La neta, plebes. Estoy decidiendo la oportunidad. Jálense. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Mira, mira, no se me va a abrir. No puedo grabar eso. No puedo grabar eso. No puedo grabar eso. Plebes, en la escena, por créditos. Eso, por eso la corté. Sí, está regresó la película. ¿Vale? Sí, está regresó la película. Pero no, plebes. Ya se acabó. Ya se acabó. Plebes, pues vamos a salir de aquí. Vamos a ver qué más sale acá afuera. Vámonos. Pues ya salimos por acá de la sala. Ya estamos acá. Pues esperando. Yo estoy esperando, mejor dicho, a mis compas para saber si ya cada quien para su lado. Si hemos echado una cenaida o qué. Pero, por la neta, como les dije ahí adentro, está chido. La neta, sí me gustó la película. La expectativa que yo tenía, pues llegué con cero y me voy con diez. La neta, sí me gustó más chido. Vamos a ver qué hice la plebada aquí. Plebada, pues yo creo que ya no se va a hacer nada. Cuando mucho vamos a ir a pegar una cenada. Yo creo que, de momento va a ser todo. No pongo a despedirme a toda la plebada que sale en mi video. Porque, por la neta, salió un montón de raza. Y, pues la verdad, imagínense, pues andar buscando todo lo que sale en mi video. Pero, pues espero que les haya gustado. Espero, pues algo distinto que, o no los haya aburrido. Vamos a la orden. Y, de igual manera, si quieren ver más videos por acá, necesiten mi canal. Ya saben que suscríbanse. Christian Resguardo. Estamos por todas las redes sociales. Y de mi parte, yo creo que va a ser todo. Estamos al tiro. Les mando un abrazo. Ánimo.